Está la historia de un pibe con amor y luz, con mucho para dar Fachero muy frontal, quiere cumplir su sueño en esta gran ciudad La abuela con los padres de grandes guerreros lo protegerán Y su mariposa lo acompaña a siempre creer, crear Nacho, Nacho, Nacho no se va Nacho, Nacho, Nacho que le aguante Nacho, Nacho, Nacho a la final Nacho, Nacho, Nacho es el campeón La abuela con los padres de grandes guerreros lo protegerán Y su mariposa lo acompaña a siempre creer, crear Nacho, Nacho, Nacho no se va Nacho, Nacho, Nacho que le aguante Nacho, Nacho, Nacho a la final Nacho, 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 Nacho es el campeón Nacho, Nacho, Nacho a la final Nacho, Nacho, Nacho es el campeón Nacho, 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 Nacho es el campeón